Hola amigos, hace mucho que no hablo con vosotros por este medio, el videoblog del PEDO, el Partido Europeo por la Democracia Online. Tengo buenas noticias que daros. El partido ya está constituido notarialmente y el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de España ha recibido una copia de las actas de constitución notarial del mismo. Os informaremos cuando el registro de partidos políticos nos avise de que todo está en orden y que somos oficialmente uno más de los 4.000 partidos políticos registrados en España. Seguro que muchos de vosotros no sabíais que había tantos partidos registrados, ¿verdad? Ahora estamos enfrascados en el tema de los avales. Se trata de 50 firmas en un formulario especial que pone a disposición el Ministerio del Interior y que tienen que estar firmadas por cargos electos. Alcaldes, concejales, alcaldes pedáneos, diputados, etc, etc, etc. Aquí hay un punto interesante a tener en cuenta. En conversaciones con un cargo electo del Partido Socialista Obrero Español, dicho cargo me comunicó que su partido tomaría represalias si él firmase el aval para otro partido. Supongo que los otros partidos, el PP, Izquierda Unida, etc, tendrán una política similar. Entiendo que el legislador no pensó en ello cuando aprobó la norma de que eran necesarias 50 firmas de cargos electos para poder presentar una candidatura de un partido nuevo al Parlamento Europeo. Estamos pensando en cómo actuar al respecto. Una opción sería llevar a juicio a los partidos que hayan anunciado tomar represalias que normalmente tomen represalias o que hayan tomado represalias hacia los cargos electos que hayan firmado avales para que partidos nuevos puedan presentar candidaturas. Este sería un camino largo, tedioso, caro y complicado. Pero hay una segunda opción. Probablemente haremos una huelga de hambre delante del Congreso de los diputados hasta que 50 diputados nos den su firma o muramos de hambre. Esto será importante por dos motivos. El primero, hacer caer en la cuenta a los diputados que las leyes de acceso a la elegibilidad son poco flexibles y que es muy difícil para un partido nuevo acceder a ser elegible. Es decir, a poder presentar una candidatura, que es lo único que pedimos ahora mismo. Poder presentarnos para que nos elijan. La segunda razón para hacer la huelga de hambre es hacer publicidad del partido PEDO, Partido Europeo por la Democracia Online. Se me ocurrió lo de la huelga de la huelga de hambre al ver la película sobre Coluche, un cómico francés que se presentó para presidente de Francia cuando ganó François Mitterrand del Partido Socialista francés. Pronto se publicará la convocatoria oficial de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres uno de los un millón setecientos mil españoles que viven fuera de España, o si deseas votar por correo en estas elecciones, te pido un gran favor. Si te gustaría, como imagino, poder votar por internet, tal como por ejemplo sucede en Suiza, envía un email a esta dirección solicitando al Ministerio del Interior que haga posible el voto por internet. Si tienen problemas técnicos, si el Ministerio tiene problemas técnicos, existen varias soluciones. Una, contratar a una empresa externa. Por ejemplo, la empresa puntera a nivel mundial de votaciones por internet con sede en Barcelona, Cytel, este es el sitio web, u otra empresa distinta, cualquiera. Otra opción, la segunda, sería hacer un convenio con Suiza, Noruega o Estonia para compartir el sistema electoral vía internet que utilizan ya estos países. Nada más, no quiero entretenerte más, muchas gracias por escucharme y dale que suene. ¡Suscríbete al canal!